Miles de fieles creyentes en la Virgen de las Mercedes se han apersonado hasta el pueblo paiteño para así dar fe y poder adorar, venerar a la Virgen de las Mercedes, que hoy se encuentra de aniversario. Como podemos evidenciar, las colas llegan desde la Basílica hasta una calle del pueblo paiteño. Señora, buenos días. Disculpe, ¿por qué se encuentra en esta cola? ¿Es creyente de la Virgen de las Mercedes? Sí. ¿Cuántos años le ha cumplido un milagro a la Virgen de las Mercedes? O viene por agradecimiento. ¿Le ha cumplido algún milagro en especial, señora? ¿Cuántos años tiene asistiendo acá a la milagrosa imagen? ¿Y lo seguirá haciendo hasta una promesa que le ha puesto? ¿Hasta qué año? Me faltan todavía tres años más. ¿Su nombre cuál es, señora? ¿De dónde es? De la Catarraba. De la Catarraba, 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 de la Catarraba.